Estamos, pero mirá, mamateando, hablando de la vida, me está contando qué serie está viendo. La estamos pasando re bien acá, las dos. Sí, me encantó. Creo que me voy a quedar por esa zona. ¿No sabés qué es lo que me encanta de la cocina a partir de ahora? Bueno, me encantó, Marce. La verdad que la estamos pasando súper bien. Fer de Tulio, ya sabés, si te te va a faltar Vito Perrota, va a tener acá a Marce Navarro que la puede reemplazar. Por supuesto que sí. Me dicen que se va unos días Vito Perrota. ¿Te gustaría? Depende de cómo salga la tortilla. Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Qué vamos a hacer, Marce? Bueno, vamos a hacer esto, que es una tortilla de vegetales, pero lo queremos decir a la gente, porque mucha gente le come carne y todo esto, que en realidad le puede agregar, porque la original era con pollo. Bien. Entonces le podés agregar el tema del pollo o de la carne que vos quieras, por ejemplo, si querés comer. Si no, podés hacer algo vegetariano. Bien. Que sería esta la opción. Que vamos a hacer nosotras. Pero el pollo anda súper bien. Bueno, mirá, vamos a compartir la plaquita. Dale, dale, dale. Para que en casa de Greya, busquen todos estos ingredientes. Mirá, si tenés, es muy fácil, aparte uno cree que con eso sale poco y no, sale bastante. Por ejemplo, para dos personas. Bien. Una zanahoria. Sí. Un zucchini, podría ser. Papas, una y media. Sí. Dos huevos, para que se pegue bien. Un rallador. Esto no puede ser como ingrediente. Indispensable el rallador. ¿Por qué saben por qué? Porque todo se ralla. Todo, eso es lo bueno de esta receta. Todo. Tío, sí, tenés que estar con el rallador en la mano. ¿Qué reino de dos? Aceite de oliva mejor. Ajá. Le podés agregar también un poquito manteca, así para cuando vas a la sartén. Para que no se pegue. Y queda más rico el sabor también. La manteca cuando sí. La manteca, viste, que queda riquísimo. Le da un saborcito riquísimo. Ahora, en condimentos, sal, pimienta, lo que se te ocurra, pimienta negra, pimienta blanca. Me imagino que le vamos a poner orégano. Sí. ¿Sí? Creo que me olvidé de lo que está aquí. Ay, porque lo tenemos acá. Sí, le ponemos orégano. Dale, le ponemos. Yo digo por San Carlos. Por San Carlos. ¿Vos sabés que le he traído orégano y tengo por ahí ajo también? Bueno, lo que quieran y vale en casa, viste, con los alimentos que quieran. Bueno, y decirle a la gente, si quiere le agregar una pechuga de pollo, que la pueden, mira, esto es un tip, la congelas en el, sacas el freezer y la rayas directamente acá con esta grande. En la parte gruesa, no tenés que descongelarla. No tenés que descongelarla. Porque viste que por ahí tenemos esa pechuguita que te sobró, la tenemos en el freezer y decimos, ¿qué hago con una pechuga? Un montón de cosas. Esta es una opción. A la tortilla. Pero nosotros lo vamos a hacer de verdura. Bien. ¿Querés que empecemos, Marcelita? Arrancamos. Dale, yo te ayudo en lo que quieras. No, lo que vos quieras. ¿Querés que corte la cebolla? Porque la invitada tiene que disfrutar el momento. Perfecto. Yo me voy a dedicar a cortar la cebolla y mientras... Sería así. Dale. Bueno, esto es una papa. Bueno, una papa. Estas son dos papas. Esto es un cuchillo. Y esto es la mitad de una cebolla porque estoy cortando la otra. Bueno, mirá. Ay, me olvidé de... Está bueno esto hacerlo también con guantes porque esto genera como un tipo... Acida. Claro. Claro. Tiene mucho líquido. Bueno, la situación es que tenés que, con la parte más grande del rallador, tenés que rallar la papa. Me encantó. Una papa y media puede ser. Me encantó esa opción porque este por ahí querés hacer algo con verduras, pero la verdad que le da piaca porque tenés que pelar la verdura, cortar la verdura. En cambio, esta opción es rapidísima. Sí, aparte, viste que por ahí no usas mucho el rallador para la papa. Es que fuera el queso, si no, no sé para qué otra cosa. Bueno, capaz que en casa le dan otro tipo de gusto. Sí, para la zanahoria, para... Ajá, para la zanahoria, es verdad. Pero, pero la verdad que queda buenísimo. Ahí se la vamos a mostrar. Bueno, Marce, mientras vas rallando tus verduras... Sí, decime. La gente te ve mucho a vos en la calle. Sí. ¿Qué onda salir a la calle? Por ejemplo, has tenido que cubrir momentos recontra difíciles, muertes, acompañar a los papás cuando tienen que entrevistarlos que acaban, no sé, de pasar por una situación muy fea. O sea, ¿cómo haces vos en lo personal como para poner un freno y decir, bueno, voy a intentar involucrarme, pero somos seres humanos? ¿Cómo manejas esa parte? Y es muy difícil. Es difícil porque hay sentimientos y uno se involucra, sobre todo porque ves el sufrimiento humano al lado. Entonces vos te representás la situación con un familiar directo. Es como, te sentís muy mal por la situación. Por ejemplo, un accidente, murió alguien, un homicidio, una pérdida. O sea, cuando hay niños ni te pueden poner, cuando hay niños es como el peor escenario. Y tratás de, al principio uno con el tiempo, digamos, va cambiando la situación. Cuando te vas, como ya vas teniendo como más cancha y vas como teniendo más experiencia. Y te vas haciendo como un poquito más fuerte, digamos. Pero bueno, la situación es bastante complicada. ¿La calle está complicada? Está complicada. Había épocas, bueno, digamos, había épocas como más tranquilas, donde uno podía entrar, por ejemplo, por ahí a los barrios como más vulnerables, por decirte. Mira, les voy contando esto. Dale. Acá, que la papa tiene mucha agua, pero muchísima agua. Ya. Y si esto si lo ponemos directamente a la sartén, tenemos un problema. Porque no se te va a unir. No se te va a unir nunca. Entonces hay que sacarle, como toda esta papa. Ay, tengo manos muy grandes para la tele. Se ven muy grandes. Chicas, les quiero contar que fue mi complejo de toda la vida. ¿En serio? Y hoy tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque son muy grandes mis manos. No, vos sabías que con el tema de cuando uno tiene un complejo, por decirte vos, no sé, las manos, otro qué sé yo, no sé, la nariz. Es como que vos siempre te vas a ver el defecto, pero la gente no lo ve. Vos lo estás viendo, vos lo acabas de marcar, ¿entendés? La gente ni se había dado cuenta. Es mala, la gente no ve la papa porque tengo la mano. Acá hay una papa, señora, acá abajo. Pero bueno, la cosa es... Ay, Marce, te quiero. Hay que sentirlo como... Ah, mira. Ahí está. Mira, como cae el agua. Mucho almidón. Mientras Marce va estrujando la papa... Pero sacarle al máximo. Mira. O sea, que no te quede nada de agua porque después no... No se te van a unir más. Va a quedar muy aguachento. Mira, estamos compartiendo que yo la amo. Tengo que decir, y me atrevo a decirlo, que es una de mis periodistas preferidas en las redes sociales. Porque la Marce, vos si la seguís en Instagram, te vas a dar cuenta, y si no, seguíla, que por ejemplo, ella está, no sé, en la casa de gobierno, cubriendo un juicio recontraimportante y ella está con su celular, contándote, ella está con el rulo, contándote todo lo que está pasando, el juicio, eso, qué sé yo, y de repente salta una historia donde te está mostrando la ropa. La ropa. Señor. Elegante que es lo que... Pero ella es la que lo puede hacer porque a ella le sale bien y amo esa espontaneidad tuya, esa forma de ser que es lo que a todos nos atrapa de vos, Marcelita Navarro. Es como de todo un poco, ¿viste? Como decir, ¿qué hace ahora? ¿Por qué está haciendo eso? Estaba en una situación complicada, por ejemplo, antes. Bueno, hay que divertirse también en las redes. Total, aparte las redes son de uno, no, me encanta. Bueno, Marce, me está diciendo Fer de Tulio que tenemos que terminar esta parte, que es la primera parte de la receta, pero ya vamos a volver, pero rápidamente, digamos, ¿qué? Sí, rallen todo, zanahoria, tapallito, la papa, la muzarella, ah, nos olvidamos ponerlo ahí, pero muzarella son 200 gramos aproximadamente, lo rallamos y lo mezclamos todos más la cebollita. Bien, ¿y el huevo? Y el huevo, dos huevos. Bien, eso lo mezclamos y lo ponemos en la sartén y después vamos a ver cómo va quedando. Y después seguimos... ¿Te parece? Sí, sí, después seguimos con la otra parte y vemos cómo queda. Me encantó, seguimos hablando acá con Marce entonces, me está contando qué serie está viendo, en seguida te lo voy a contar. Vamos a seguir rallando la papa, la zanahoria, el zucchini y todo, tomando unos mates, la estamos pasando genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!